Una producción original de Chup. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Me van a cortar porque sé que te quieren cortar. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Hicieron avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia está corrigando peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando la cara por nosotros, por lo nuestro. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traídos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos seres, como unos niños y no son decentes. Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos que no vuelvan a suceder. Esto es porque es un desastre. Déjame decirte una cosa, perdonad. Ahí las palabras de Chema Jiménez al finalizar el partido del día de ayer de Uruguay contra Colombia donde como ya todos pudimos ver en las imágenes como Darwin Núñez y entre ellos Chema estuvieron ahí tratando de proteger a sus familias. A mí me gustaría escuchar la versión oficial y qué es lo que pasó porque al final no tenemos las imágenes completas de qué es lo que sucede y no me gustaría ni ponerme del lado de la afición colombiana ni de los jugadores de Uruguay. Yo entiendo que la reacción es propia de que cuando están agrediendo o ves en peligro a tu familia es como vas a reaccionar y al final, ojo aquí, porque la Cormebol tiene que prestar suma atención en esto que está pasando. ¿Por qué no mandan a las familias a palcos cuando en los estadios, sobre todo de Estados Unidos, hay muchísimos niveles de palcos y a mí se me hace sorprendente lo que sucedió el día de ayer y se reprueba totalmente, pero repito, no me quiero poner de ni un lado ni del otro. Pero antes de comenzar este episodio y entrar bien a este tema de qué fue lo que sucedió el día de ayer en este partido de la Copa América, no puedo iniciar sin presentar a la hermosa, talentosa y mi amiga Alex Loe. ¿Cómo estás en esta mañana fría? Muy bien, gracias. La verdad es que sí estamos muy fritos aquí en la Ciudad de México, pero ¿con qué tema arrancamos el episodio de hoy? Creo que es un tema que hay que darle visibilidad, hay que hablar de él, no hay que tapar el sol con un dedo, él mismo lo dice en el audio, ¿no? En el audio que acabamos de escuchar, que no te corten, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer visible al mundo el acto de violencia que está pasando y acerca de esto, pues de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya mandó un comunicado, lo mandó en la noche, condenando, por supuesto, energéticamente los actos de violencia en el fútbol, aunque evitó referirse directamente a los jugadores y a las personas involucradas en este movimiento, que la verdad son imágenes que le van a dar la vuelta al mundo. Al mundo, y en una sede mundialista. En una sede mundialista, en una semifinal de Copa América 2024 organizada en Estados Unidos, e inclusive se escucha en el audio como incluso se dice que no había ni siquiera elementos de seguridad, los jugadores involucrados, entre ellos Darwin Núñez, que por supuesto es el que más llama la atención, Ronald Araujo y José María Jiménez son los que se alcanzan a ver más en los videos, pero, híjole, actos de violencia que hay que condenar fuertemente, lo dices muy bien, no hay que ponernos del lado de nadie, porque no sabemos en realidad qué es lo que pasó, no sabemos cuál es el cuento de cada uno de ellos, pero sí creo que hay que tener más cuidado en este tipo de situaciones, y que muchas veces no se entiende en el momento, pero es un juego. Sí, y al final yo no logro entender qué pasó, porque al final yo cuando veo de primera instancia las imágenes, dije, bueno, estos se están vueltos locos porque perdieron, o sea, esa fue mi primera reacción. Luego ya viendo más a fondo y que eran las familias las que estaban, etcétera, echándole culpa a los aficionados colombianos, digo, no podemos generalizar porque no fueron todos los aficionados colombianos, y tampoco fueron todos los jugadores uruguayos, al final habría que ver realmente qué fue lo que pasó y qué fue lo que vieron los jugadores para reaccionar de esa forma. La primera versión es que agredieron a sus familiares con burlas, con insultos, después de quedar eliminados, pero yo creo que a ver, si ya tú fuiste el que pasaste, el que avanzó. Exacto, a mí me cuesta trabajo creer. Y aparte, ¿por qué a los familiares, no? Una vez más, y lo hemos visto incluso en el fútbol mexicano, lo hemos visto en el fútbol internacional, ¿por qué a las familias, no? ¿Por qué a ellos en específico? Y al final sí tienes esta capacidad de poder mandar al final las familias a palcos, pues creo que pueden mandar. No a palcos, a zonas un poco más protegidas. Yo creo que es una zona muy vulnerable la que se encontraban. Claro, no, y sabes qué, al final yo creo que los elementos de seguridad de Estados Unidos o los gringos o como le quieran llamar, tienen que prestar más atención en estos partidos. Ellos están acostumbrados, afortunadamente o desafortunadamente, a tener aficionados de NFL, de NBA, que no se comportan de estas formas que se comporta el aficionado, de Sudamérica, y aquí es lo que voy. Si nos vamos al recuento de finales de Copa Libertadores, muy pocas han sido finales limpias y donde no haya broncas. Hay el sabor que tiene el fútbol sudamericano, sobre todo, es muy pasional, es muy pasional, y entonces lo transportas a Estados Unidos, que va a ser la afición pasional, que es así, 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 lo siempre. Pero sí creo que fue un descuido, ¿eh? Hay que tener cuidado, justo, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Me tocó en el partido de México, en el segundo partido de México, frente, creo que también fue, ¿qué, Colombia? Venezuela. Venezuela contra Venezuela, sí es cierto, contra Venezuela. Me tocó también una bronca enorme, enorme, de verdad, enorme, por lo menos 15 contra 15, enorme, no eran entre familia de jugadores ni nada de esto, era incluso afición mexicana contra afición mexicana, y algunos por ahí venezolanos que se llegan a cruzar, pero sí reaccionaron muy rápido, ¿eh? O sea, los tenía de frente, y fue muy rápida la reacción. Yo creo que no fueron ni cinco minutos cuando ellos ya estaban evacuando el estadio, o bueno, esa parte del estadio, para poder mantener la situación en calma. Yo creo que aquí sí fue un descuido completo, y al ser ya a la parte final del partido, yo creo que ahí se imaginaban que a lo mejor la bronca se podría dar fuera, no dentro de las butacas, y yo creo, la verdad, y me atrevo a decir, y no justificando, por supuesto, a la seguridad del estadio, ni mucho menos, que fue un descuido, o un momento en el que ellos ya no sintieron que iba a haber bronca, o sea. Que no fuera, pues es que pues al final, las declaraciones están tremendas de que no había seguridad, e incluso yo venía escuchando que la única persona que había de seguridad no cumplía con los requisitos para ser una persona de seguridad, ¿no? Entonces, al final es una situación en la que hay que prestar suma atención, digo, yo creo que estamos, y están a mucho tiempo de tener en cuenta todas estas cuestiones de seguridad, y que no están trabajando con personas y aficionados que están acostumbrados, porque muy raro en la NFL, en NBA, en MLB, vamos a ver este tipo de broncas. O sea, al final... Que sí se dan, a ver, sí se dan. Pero sí son las menos. O sea, yo sí creo que la afición sudamericana, repito, incluyendo a México, es una afición más pasional, si lo quieren llamar así, y a ver, y no es un secreto que hay muchos que en verdad nada más van a hacer bronca, o sea, ya no van a disfrutar ni siquiera del fútbol, y van a ser como buscan bronca. Pero a ver, lo vimos en la Copa América, y también lo vimos en la Euro, antes del partido del día de ayer, entre Países Bajos e Inglaterra, se vio la bronca fuera de los estadios. O sea, sí creo que es un tema, pues sí, obviamente, de la sociedad, pero ayer se vio aventando sillas, aventando mesas, golpeando, habían niños presentes, eran minutos antes de entrar al partido, y ayer también descubrieron que muchas de las personas que causaron el pleito ni boleto tenían para entrar al estadio. No, bueno. O sea, no es algo que solo pase aquí, y es a lo que me quiero referir. Sí, ay, no. O sea, es algo que pasa mundialmente, y en específico, en el fútbol. O sea, es muy pasional. Sí, y qué pasa, yo creo, al final en Europa, por lo que hemos visto, pasa mucho fuera del estadio. O sea, este tipo de situaciones se da entre afición, y se da fuera del estadio. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas? Si se llega a identificar, y esto es una pregunta directamente para el organismo que está manejando todo en la Copa América, si se llega a descubrir, o si se llega a ver a través de los videos que circulan en redes sociales, a través de los detenidos, porque espero que haya detenidos después de la tremenda bronca que se armó, si se llega a investigar y se llega a señalar ciertos culpables de la afición colombiana, ¿van a estar en la final? ¿Los van a vetar? ¿Qué van a hacer con este tipo de aficionados? No, no sé si vaya a ser tan rápido. Porque muchas personas que fueron a la semifinal seguramente se van a quedar o van a viajar para la gran final de la Copa América. Sí. Entonces, ahí debe de haber una respuesta de acción, porque aparte ahora van contra Argentina. No, a ver. Una selección pasional de las más pasionales si no es la más. Y si ya vimos esta situación en un Uruguay-Colombia, yo sí creo que, a ver, y en Estados Unidos, por la seguridad que manejan, etcétera, no creo que vaya a pasar algo similar en esta final, porque ya teniendo este antecedente, espero que presten suma atención a este partido en el cual se juegan el todo por el todo. Ahora sí que, digo, al final no podemos tomar parte por ninguno de los dos, porque no sabemos la realidad de los hechos y cada uno tendrá la versión a su historia, eso es la realidad. Pero, me gustaría, ya hablando de este tema, pasar a lo que realmente importa, que es el fútbol. Que es el fútbol, ¿no? Ayer vimos una semifinal sumamente espectacular, una semifinal en la cual yo esperaba en lo personal más goles, al final no se terminan haciendo, pero las llegadas y las opciones las tuvieron ambas selecciones. ¿Qué pasa? En el primer tiempo Colombia se queda con diez jugadores y lo que yo me percato es que al final Bielsa, ¿qué hace? Sale con una línea de cinco, la cual ya te demuestra que, en mi parecer, y como yo lo leo, que ya iba con cierta precaución sobre Colombia, de que voy a poner una línea de cinco porque los colombianos están, que bueno, que vuelan. Y ya sabía que jugaban. ¿Y qué pasa con Colombia? Colombia siendo fiel a su estilo de juego, que es rápido, que es alegre, que va enfrente. Se dan cuenta justamente del posicionamiento que utilizan y entonces se dan cuenta que como dicen por allá estaban cagados y lo que buscan es, ya los tenemos. A ver, lo mental, en este momento, por parte incluso de su directivo, ya lo perdieron. Sí. Porque están muertos de miedo de que vaya a ser una tremenda goleada. Yo creo que ahí se equivoca Bielsa. Uruguay teniendo un equipazo, un equipazo que hace muchos torneos no veíamos, ¿eh? Sí, no, y a ver, y lo que veníamos hablando en conjunto, Uruguay es muy poderoso, o sea, la forma en la que venían jugando también súper bien. Muy rápidos, muy precisos. Yo por eso esperaba un partido de más goles, ¿no? Al final te digo, las opciones las tuvieron ambos, pero ¿qué pasa con Uruguay? Y a ver, yo no soy director técnica y quién soy yo para juzgar lo que hace Bielsa y cómo sale Bielsa, pero yo creo que si venías con un estilo de juego que te venía funcionando, ¿por qué cambiarlo en esta semifinal? ¿no? O sea, sí creo que fue un, uy, o sea, Colombia viene fuerte, vamos a protegernos, lo cual no tenía que haber hecho con el poderío que tiene Uruguay, a mi parecer. Y en la delantera yo creo que es donde más tiene opciones para poder remover y poder llegar más fácil al arco rival. Ahora, yo creo que Colombia al final del día sabía lo que estaba jugando, se empezó a dar cuenta, se empezó a dar cuenta de lo malo y lo bueno y no, yo creo que lo supo aprovechar, o sea, a ver, y aprovecha perfecto. Puede perder la cabeza con un jugador menos y aún así no lo hizo. No, y pudieron sufrirlo y nunca lo sentí que estuvieran sufriendo de más a pesar de que se quedaron con 10 jugadores. Tremendo, tremendo lo de Colombia, lo de James Rodríguez, lo veíamos al final en lágrimas, ¿no?, de lograr este paso a la final. Sin duda alguna, ya viendo llegando a esta final, James Rodríguez debería ser el MVP del torneo. Independientemente ya si son campeones o no, sí creo que debería ser James porque qué bárbaro, lo hablábamos en el episodio anterior, lo de James con selección es una locura. O sea, es una locura, se pone la playera de Colombia y es otro totalmente y hemos platicado, ¿no?, como hay a veces jugadores que para su selección son otros completamente a los que son en equipos, no en sus clubes. Y al revés, ¿no?, en sus clubes pueden ser muy buenos jugadores pero siempre con su selección quedan a deber y dejan esas dudas y ese mal sabor de boca y entonces es como pero por qué con la playera con la que vistes todos los días te va muy bien y por qué con justamente es algo raro y en las elecciones llega a pasar bastante, pero ahora muy interesante lo que va a pasar en esta final, ¿no?, Argentina que a ver, es Argentina, es Messi compañía, la verdad traen un equipazo y aparte van por su título número 16 en Copa América y del otro lado los colombianos que van apenas por la segunda estrella pero creo que tienen posibilidades, la verdad yo esta final no me la imaginaba, yo no me la imaginaba, no lo tenía ni cerca y yo creo no por Argentina sino por Colombia. La verdad que yo por lo de Colombia sí me causó antes de que arrancara el torno dije bueno esto es una prueba fundamental para Colombia a pesar de todos los partidos que llegaban invictos, yo sí creo y lo dije en el, lo he dicho, o sea, el ganador para mí sale de la llave de Uruguay, Colombia, el que pasara, yo no veo a Argentina ganando esta copa porque uno, tuvo un camino mucho más fácil para llegar a la final de lo que lo tuvo Colombia, ¿no? Que ya es la que está en la final. No, a pesar de que las elecciones a las que se le, se enfrentó no son las mejores, Ecuador lo llegó a poner sobre las cuerdas, no han mostrado su mejor fútbol, y aparte súmale que traes a un colombian frente fresco, joven, que va enfrente, que propone que es rápido. El eliminar a una de las elecciones favoritas a campeonar y ahora también es importante esto que encuentro que es Colombia vence a Uruguay y se mete en la final de la Copa América, algo que no hacía desde el 2001 cuando se enfrentó a la selección mexicana. Cuando se enfrentó a la selección mexicana en el 2001 lo iban haciendo, tú igual estabas chiquitita, y ya era una niña. Híjole, complicado, o sea, ahora Colombia que busca, pues, hacer historia, busca hacer historia frente a una Argentina campeón del mundo, o sea, no sería cualquier título el que llegara a sumar Colombia porque lo va a hacer frente a la campeona del mundo, frente a la campeona del mundo, frente a la que viene dando buenos resultados. Yo creo que lo tiene, o sea, al final Colombia tiene todo que ganar, nada que perder, o sea, yo creo que ya la afición colombiana. Colombia ya ganó estando en la final. Sí, y a ver, la afición colombiana está sumamente ilusionada, emocionada por esta final después de tantos años, los jugadores, se les veía ayer la emoción y la ilusión que tienen por jugar esta final, y ojo, Argentina, vamos a ver con qué cuadro titular sale, porque de todos los partidos que ha jugado en esta Copa América no han repetido once titular, Scaloni no ha repetido. ¿Y qué pasa? Yo sí creo que a ver, al final Argentina tiene jugadores más grandes y que ya les pesa y que no han enfrentado a una selección como Colombia y tan rápida como lo es Colombia. entonces, yo sí creo que a Argentina le puede pesar porque tienes a un Messi que quieras que no, pues ya tiene sus años, es un crack, pero ya tiene sus años, una Geli María que también ya le puede pesar. Y ya dijo que es su última Copa América. va a ser fundamental y lo que es fundamental la Argentina es que su defensa es sumamente efectiva. Sí. No le puedes hacer gol a la Argentina, o sea, es sumamente difícil hacerle gol a la Argentina, pero, repito, no se han enfrentado a una selección como lo es Colombia y que propone y que es rápida y que tiene gol. Al final, Colombia es la selección con más goles del torneo. Entonces, yo sí creo que se van a topar contra un rival sumamente complicado y no creo que vaya a ser Argentina que levante la Copa este domingo. Aparte, Shakira va a estar en el mediotiempo. Sí. Entonces, ya está para Colombia. Domingo, Miami, Hard Rock Stadium, el domingo 14 de julio, Shakira una vez más. Híjole, es que yo creo que no hay cantante favorita en el fútbol más que Shakira. No, y en los deportes, ¿no? En el mediotiempo del Super Bowl que estuvo con J-Lo y que justamente fue en este estadio. Ah, mire, ya lo conoce. Justamente fue en este estadio, ya lo conoce, ya sabe y de hecho, por ahí hay chisme. En ese Super Bowl, en ese mediotiempo, J-Lo le ofrece dinero a Shakira para que ella se baje del barco y entonces sea solo el mediotiempo de J-Lo. Y Shakira le dijo, no, mi reina, la experiencia en los deportes es mía y la verdad, y amiga J-Lo, no te enojes, comadre, pero a mí me gustó mucho más lo que hizo Shakira en ese mediotiempo que lo que hace Jennifer. Y Bad Bunny en sus inicios. Y Bad Bunny. Que salió J-Balvin. No, fue un gran mediotiempo. La verdad que a mí me gustó es de mis favoritos. Y ahora Shakira lo vuelve a hacer, vuelve a llegar al fútbol. O sea, yo creo que piensas en Shakira y es mundiales y estás exacto. la realidad es que como que la ubicas mucho en deportes, ¿no? A Shakira en este tipo de eventos deportivos e imagínate ahora teniendo a su selección jugando a esa, esa final. Yo creo que todo está acomodado para los colombianos que levanten esa Copa América tan anhelada. Va a ser una gran final sin duda alguna. dos selecciones que tienen jugadores impresionantes, ¿no? O sea, muy talentosos. Sí creo que si nos vamos a jugador por jugador, Argentina tiene por individualidades mejores jugadores, pero al final lo que ha hecho Colombia es impresionante. Y lo del Dibu, ¿no? Que del Dibu creo que va a ser fundamental para Argentina que es un gran arquero. Digo, a muchos nos podrá caer gordo porque cae gordo, eso es la realidad. Pero bajo los tres palos es un espectáculo. Pues bueno, hay que ver qué pasa en esta final. Tú te quedas con Colombia. Yo también me quedo con Colombia. Me voy con Colombia. Más adelante les vamos a dar nuestros pronósticos ya en general, pero vamos a pasar a hablar de la Eurobriz. Exacto, de la Euro que también ya tenemos final definida. Se juega el domingo. ¿Qué partidos, eh? O sea, el domingo hay de todo. O sea, domingo te vas a levantar temprano para ver la Euro, luego para ver la final de la Copa América. Y por un lado tenemos a la selección española que con todo el merecimiento del mundo está en esta final. ¿Qué partido? Con jovencitos, o sea, con un Yamal. Yamal, va a cumplir 17 años el sábado. No, y que justamente estaba diciendo y le preguntaban en una entrevista, le dicen, oye, está en clases, a ver, él sigue en su curso y le preguntan, oye, pues qué ha pasado, qué te han dicho, ¿no? No, pues ya les dije que si pasamos, él dijo desde antes de la semifinal que si pasamos a la semifinal no me voy a poder ya conectar a las clases ni entregar tareas, o sea, él así como ya no va a poder entregar tareas, no sé qué, pero espero que los profesores se pongan a la playera de España. Señores, profesores, pónganse a la playera de España. Ya póngale 10, salíla, por favor. Tenemos a una promesa del fútbol internacional haciendo las cosas impresionantes, qué tremendo golazo. Rubiendo el récord a sus 17 años. Y aparte, moviendo un partido tan importante frente a Francia. A Francia. Fue fundamental para darle la vuelta. No, 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 es una locura. Es una locura, Ustedes que estaban naciendo a los 17 años. Esa es mi pregunta. Este tipo. No, luego los comparan con nuestros poderosísimos jugadores de la Liga MX. No los compare. Ya los 20 y tantos años están yendo para Europa, pero bueno, eso es otra historia. Lo de Jamal es impresionante, o sea, en verdad. Y en general de la selección española, porque es una selección muy joven. Muy joven. Y es ahí donde yo pensaba que le iba a pesar ya en una semifinal contra Francia. Pero de la fuente lo maneja muy bien, o sea, maneja muy bien estos chavos y de verdad se ven obviamente ilusionados y comprometidos en el equipo, pero se les ve esa hambre y esa ambición de llevarse la euro, sin duda alguna. La verdad que es eso y a ver, al final, Jamal está tocado, está tocado por Messi y no sé si vieron esas imágenes cuando era un bebé y Messi cargándolo. Yo no creía, me metí a buscarla, dije por la mamá, vamos a saber, me metí a buscarla y sí, es la misma señora. Y es que estas fotos, por si no lo saben o no saben el contexto de por qué se dieron estas fotos, es por una campaña que hubo en su momento de la UNICEF. Entonces, ¿qué pasaba? Mandaban hablar a los niños de los barrios pues más marginados, más pobres de allá de España para hacer esta campaña con jugadores del Barcelona. ¿Qué pasa? Justo ese día, o sea, iban turnando los jugadores de que hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti. ¿Qué pasa en ese día? Pues le tocaba a Messi. Le tocaba a Messi lo que son las cosas, le toca contra Yamal, contra Yamal, contra Yamal, cargar a Yamal y pues ahí está tocado y año y después vemos lo que hoy en día es Yamal. Qué chiquito el mundo es y qué destino, ¿no? Claro, ya estaba... Qué lectura del destino, ya estaba... Estaba escrito una vez más, de ser bebé y ser cargado por Messi, uno de los mejores jugadores en historia del fútbol, ahora ser tú uno de los máximos representantes en la selección española y llevar a tu selección a la final, porque al final en esta semifinal fue gran parte lo que hizo Yamal que se diera la vuelta al marcador. Y yo creo que va a ser un elemento importantísimo para la final. Sumamente importante. Oye, y por cierto, a ver, España ha conquistado hasta ahora la Eurocopa en tres ocasiones. 1964, 2008 y 2012. En caso de proclamarse campeón el domingo, va a ser la selección más ganadora en solitario de la historia del torneo. Y del otro lado, Inglaterra es apenas su primera corona europea y pues espera que este domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, que aparte es una chulada, una chulada pueda tener acción 74, más de 74 mil personas puede albergar este estadio. Va a ser una final soñada. Yo creo que igual me pasa lo mismo que en la Copa América, no era una final que yo veía, sí veía a España, eso sí, vuelve a pasar lo mismo que en la Argentina, sí veía a España, pero no veía a Inglaterra. la realidad es que, entiendo perfectamente tu punto, al final hay dos elecciones que merecen estar, de ambos lados del continente, Colombia, que por el fútbol que propone y que a todo mundo nos gusta ver este tipo de fútbol, Colombia y España, ¿no? Dos elecciones se van enfrente que proponen, que gustan, que juegan bien y que es al final lo que la afición quiere y por otro lado tiene esas elecciones como Argentina y como Inglaterra que no haciendo el mejor fútbol te dan resultados porque al final te dan resultados. Inglaterra ya ganó estando en una final, ¿no? Exacto, y al final Inglaterra Inglaterra y Argentina con muy poco, ¿no? Sin despeinarse, sin nada, están en esa final, ¿no? Al final no mostrando el mejor fútbol ninguna de estas dos elecciones, pero son selecciones tan pesadas y con individualidades tan fuertes que terminan resolviendo los partidos y que terminan llegando. No sé, ¿eh? Sería bueno checar. Yo creo que sí, ¿no? A ver, aquí en vivo completamente con ustedes. nos encanta el espectáculo. Ay, a nosotros nos facilan. Yo sí quiero ver a Shakira, va a estar buena su medio tiempo. Sí, a ver, me gusta mucho Shakira. Medio tiempo. Aunque no me gustó tanto su canción esta de tú tienes buena puntería, ya vieron la letra. Pero esa es la que va a cantar. ¿Vieron lo que dice la letra? Yo los invito a que cuando la pongan vean lo que dice la letra, está sumamente fuerte. ¿No has visto que dice la letra? No. Ok, les voy a leer un pedacito. A ver. Un pedacito nada más para que estén enterados de lo que dice esta canción. Y yo se los cuento porque... Todo parece indicar que no hay, o sea, que va a haber algún espectáculo de luces o algo así. Que el espectáculo es en la cancha. Algo así, pero, ajá. El espectáculo es en la cancha, dicen allá en Eurocopa. Bueno, a ver, este... A ver, a ver, léennos un pedacito. Ahí les va, hasta me da pena, eh, o sea... ¿Así está muy feo? Es que está... Está fuerte. Ah, y los shows antes del partido, eh, no en el medio tiempo. Yo, perdón, ya estamos como si fuera Super Bowl. Dice, tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme para que quede rendida. Rendida. No me fue a leer esa parte. O sea, ya lean a usted y lo demás. Hijo. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme para que quede rendida. Y a Shakira suena un poquito diferente, pero... Pero para una canción de Copa América yo sí dije... Pero de hecho creo que es esa es la que va a presentar. Sí, es la canción de la Copa América. A mí me sorprendió porque ya aquí como chisme y anécdota para... Estábamos grabando los promos ahí en tele para los que no saben yo estoy en tu DN. Y nos dicen, no, pues es que es la canción oficial de Shakira, no sé qué. Y yo, buenísimo. Oye, necesitamos que grabes parte de la canción del promo antes del programa para meterlos en los promos. Y yo, ok, haz como lip-sync. Y yo, ah, sí, perfecto, no había escuchado la canción. Ya llego al estudio y digo, ¿qué parte? Me imagino que el coro y todo, sí, el coro. Leo el coro, que eso es parte del coro. Dije, ¿cómo? O sea, ¿en verdad quieren que grabe esto? Dice, que pues sí, esta es la canción de la Copa América. Yo no, le dije, nada más dije, tú tienes buena puntería y ahí quedó, pero dije, ¿cómo? O sea, no por persona nada ni mucho menos, ¿no? porque tiene que ver con el fútbol, lo de que tú tienes buena puntería, sí, pero ya lo demás, hermano, y habla del punto G, eso es la realidad de la canción, habla del punto G. Ay, Mishaki, de todos los que pudiste haber sacado, sacaste esa mija, pero bueno. Está pegajosa aparte, ¿no? No, pero a ver, está buena. Está pegajosa, sí, está buena. Por lo menos tiene ritmo, ¿no? Tiene ritmo. Qué bien, qué bien por Mishaki. Oye, ¿y tú te quedas con? Ah, para la final de la Euro, yo sí creo, que ha mostrado sí tendría que ser España, pero al final me voy a quedar con Inglaterra, y van a decir, ay, qué incoherente, pues sí. Yo antes de arrancar a la Euro, dije que Inglaterra iba a ser la campeona, entonces no me puedo ser incoherente y decir ahora y cambiarme de bando. Claro. Me voy a mantener con Inglaterra y al final te digo, creo que tiene las individualidades para poder sacar el partido, al final son selecciones que terminan haciéndole, no sé cómo que terminan resolviendo, no son selecciones que resuelven y que se enfrentan a una España sumamente joven al final del día que les puede pesar la inexperiencia, por así decirlo, y por un lado una Inglaterra que tiene a jugadores como Harry Kane, como Bellingham que se resuelven, ¿no? Pero... Bellingham también muy joven. Bellingham también muy chico, con mucha experiencia en el Real Madrid, ¿no? Sí, pero chiquito. Pero al final chiquito. Y la... Y sí viste que en un partido lo iban a sacar de cambio y la selector técnico se... Yo no salgo, o sea, y no lo sacó. Pues no. Pero el fatal, o sea, hijo, youth, ubícate, o sea, es el DT. Sí, pero... O sea, sí creo que de repente sus jugadores llegan a marcar la pauta en los partidos, entonces, pues... Pero no le puedes decir a tu DT, no me voy a salir. Pero sí, muy seguido pasa, ¿eh? Muy constantemente pasa. Una vez me tocó con... Una vez me tocó con... Macos y fue con el Tano o con André Yardiné que iba a sacar a Henry por Viñas, cuando Viñas todavía estaba en el América, iban a tirar un penal y Henry le dijo no. Y se le paró enfrente y incluso se agarraron de chongo. Fue con el... con el Tano, creo. Se paró enfrente y le dijo no, no me salgo. Y se quedó adentro y el silbante ya con el letrerito así de... Y cago. Ay, yo llora, ¿qué hago? Se volvió a suntar Viñas. Así pasa, así pasa y de repente... No sé si es por jerarquías, yo creo que sí, pero no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Sí, no, hacer ese tipo de cosas como que sí, está tremendo, ¿no? Pero sí, al final me voy a tener que quedar con Inglaterra, eran mis favoritos en el inicio y pues ya está al final. Con España, sí. Es que a ver, o sea, va a ser una final muy pareja, o sea, muy pareja, vamos a ver qué tal terminan saliendo estas ambas elecciones, pero va a ser muy entretenida. Sí. Yo creo que vamos a tener dos finales muy buenas, tanto en Copa América como en la Euro, dos finales sumamente interesantes con buen fútbol que es lo importante. Pues a ver, ¿quiénes van a ser campeones? Porque un domingo largo se viene. Eso que ni qué. Pero espectacular. Y espectacular, exacto. Y a ver, vamos a tener entonces nuestro parley. Sí, nuestro parleycito de las finales. Nuestro parley, a ver, tenemos diferentes parley justamente por este último, ¿no? Exactamente, porque yo voy a ir con dos elecciones, bueno, en una sí coincidimos, con Colombia, en la Euro es donde no coincidimos, pero si apuestas tu mil pesos de regalo que te da caliente.mx al registrarte a que Colombia ganara la copa e Inglaterra ganara la copa, estarías ganando hasta cuatro mil seiscientos veinte pesos. Así que ya saben, más acción, más diversión. Ahí está mi parley. Y si ustedes le quieren meter del otro lado con el mismo resultado, Colombia, pero con España ganando la Eurocopa, estarías ganando tres mil cuatrocientos ochenta y seis. Cualquiera de los dos está bastante bien. Bien. Ahora baja bastante porque España es amplio favorito. España es el otro favorito. A llevarse en la Eurocopa. Y ojo, o sea, estamos dando a que ganara la copa. No se vayan a los noventa minutos porque pueden empatar en los noventa minutos y ya fueron. Nos estamos yendo a momios de ganar a la copa. Acomode lugar, o sea, penales, tiempo extra, ganan la copa. Al final, igual pueden hacer estos apuestos por individual, están muy bien pagadas. Colombia ganará la copa, está positivo, más ciento diez. Inglaterra ganará la copa, más ciento veinte. O sea, son buenos pagos. Al final, lo de España, a pesar de que es favorita, no es tan favorita y también se pueden ganar un dinero si la apuestan así por solitario. Menos ciento cincuenta y dos está pagando España a que sea la canciona, más o menos similar al momio de Argentina, que pues es la selección favorita a ganar la Copa América. Sí, la verdad es que está muy bueno, un dominguito lleno de mucho fútbol. ¿Y qué te parece si cerramos con Liga MX? Un poco de Liga MX, claro que sí. algunos mexicanos que se van a Europa y entre ellos un chismecito potente. Primero, a ver, cuéntanos, se va un jugador de los Tuzos. Se va un canterano Tuzos, se va para Europa, lo logró. Se va para el Celta de Vigo. Que tienen una excelente cantera. Tenemos muy buena cantera y espero que sigan exportando jugadores porque al final los últimos jugadores se nos han quedado aquí en la Liga MX. Me da mucho gusto por Emilio Rodríguez que llega al Celta de Vigo oficialmente, se fue ayer, ya hicieron la presentación, etcétera, y sale bien. O sea, sale bien del equipo, apoyado por el Pachuca, no como otras situaciones que se están dando. Impulsado por el equipo, ¿no? Quieren ser demandados. Rodrigo Huescas, ¿no? Rodrigo Huescas. Al Copenhague ya fue presentado, ya tiene sus entrenamientos, él está muy emocionado, ya dio sus primeras palabras y changos que Cruz Azul dice a nosotros, no nos avisaste y te fuiste por la puerta de atrás sin decirnos tú y tu representante, hicieron los movimientos que no eran y ahora lo están demandando, lo van a demandar por salida sin causa. No se me hace lamentable lo de Cruz Azul. ¡Oh, lamentable! Se los digo una vez, están, esto es un berrinche de Cruz Azul, ¿por qué? Porque es un contrato, estos no se imaginaron que Rodrigo Huescas, o sea, a ver, le ves el potencial a tus jugadores, le ponen una cláusula de rescisión de dos millones de dólares, que es ridícula, ¿no? para hoy en día las cantidades que se manejan. Rodrigo Huescas ya no quiso renovar el representante, pues tampoco, y se lo lleva para Copenhague. ¿Qué pasa? Cruz Azul lo toma como una falta y todavía no caía el pago de la cláusula de rescisión. El pago ya está, los dos millones de dólares ya quedaron para Cruz Azul. Con Cruz Azul. Pero Cruz Azul no está justo ni conforme. ¿Pero qué quiere? ¿Por qué? Porque al final están perdiendo un jugador al que le pudieron haber sacado mucho más dinero y ya no va a ser así. Bueno, pero por cosas legales ya no fue así, o sea, la verdad es que creo que está interesante y en caso de que proceda esta demanda no solo va a ser Huescas y su representante sino ahora también el Copenhague el que va a salir demandado de esta... Es un temón, al final, a ver, ya te pagaron la cláusula de rescisión y aparte puede ser con dinero y aparte inhabilitando al equipo. yo creo que lo que va a pasar y lo que puede pasar es que terminen medio vetando por así decirlo a Huescas de la Liga MX, ¿no? O sea, por cómo se manejan. De la Liga MX se me hace muy exagerado. Pues es que al final pues ya hemos visto casos, ¿no? O sea, que ha pasado que no hacen las cosas como ellos quieren y al final lo de cruzación fue un descuido, o sea, total, fue un descuido de no haber puesto una cláusula de rescisión mayor, ¿no? Si así lo querían ver y al final, a ver, el jugador ¿qué hace? Va a seguir y perseguir su sueño que es lo que hemos venido hablando mucho aquí. Hace falta ese tipo de jugadores que tengan ese hambre por querer saltar al otro lado, por querer ir a probar suerte en Europa, ya independientemente si le va bien o le va mal, que ojalá le vaya bien al final, el Copenhague exportó a varios de sus jugadores de la temporada pasada a otros equipos en Europa, es más fácil dar el salto estando allá que estando acá en México. Yo le aplaudo a Rodrigo Huestros de haberse atrevido y de haberse ido y ojalá que le vaya muy bien y vaya a saltar a otro equipo posteriormente, ¿no? Es un equipo que al final si no está en la mejor liga de Europa, es un equipo que está en competiciones europeas y que puede crecer demasiado. Lo de Cruz Azul se llama es un berrinche porque es un berrinche y el resultado de este movimiento se podría dar en los próximos 30, 40 días que es lo que pueda pasar pero la verdad es que, bueno, aquí estoy leyendo diferentes notas que habla acerca de abogados en el ámbito deportivo dicen que es muy difícil que pueda avanzar, ¿no? Sí, porque al final se pagó la clasula de Cruz Azul. ¿Al final? ¿Qué querías? ¿El dinero? Ya lo tienes en tu cuenta. ¿Cuál es el problema? Que no le pudiste sacar más. Híjole, mi hijo, eso ya estaba en tu contrato. Es que, y ¿sabes qué? Lo que dice mucho Cruz Azul que de palabra, o sea, lo firmado está ahí, los dos millones de dólares y acá, jugador, equipo, aquí están todos dos millones de dólares, ya no eres dueño de huestas. ¿Qué pasa y cómo se maneja mucho y que es donde no les gustó lo que hizo huestas y su representante? Es que, como sabemos, cuando se va un jugador a Europa, el equipo dueño, pongamos el ejemplo de Emilio Rodríguez que se acaba de ir al Celta, Pachuca sigue siendo dueño de un porcentaje de su cuarta. Entonces, ¿qué pasa? En cada transacción, Pachuca se sigue llevando un porcentaje de este jugador, ¿no? Si del Celta se va, no sé, a la Real Sociedad, por decir algo, Pachuca se lleva un porcentaje. un porcentaje. ¿Qué pasa con Cruz Azul? Ya no, ya no tiene nada que ver con Rodrigo Huestas, o sea, ya futuras transacciones se hagan con este jugador ya no tienen nada que ver. Ya no le va a caer nada. Es el enojo, yo creo, de Cruz Azul que fueron dos millones de dólares por un jugador con el talento que tiene Huestas, pero porque se vieron lento y no por mayor. Y valiendo fácil el doble. No, claro, y a ver, o sea, yo creo que es un buen precio los dos millones de dólares, yo creo que ese enojo fue que ya no renovó con Cruz Azul y que ya no pudieron hacer más. Porque ya no quiso renovar. Bueno, pero a ver, si hubiera renovado con Cruz Azul y si ahí hubiera interferido este tipo de porcentajes, el Copenhague no se hubiera echado para atrás. Es que muchas veces es lo que pasa. Yo creo que el representante dijo, vámonos, es el momento. O te vas ahorita o va a ser muy difícil ya sacar. O que te renueven y todo eso, van a pedir más lana a Cruz Azul y ya no te vamos a poder sacar porque aparte ya estás creciendo, brother. Era tu momento. Dos millones por un jugador para Europa es lo que van a pagar los equipos europeos. Y no por menospreciar a nuestros jugadores, pero al final lo hemos visto. Los argentinos, los uruguayos salen por ese tipo de cantidades muy jóvenes. Ahora, está bien que se vaya a la edad que tiene esta corta edad porque, a ver, estamos viendo y lo estamos platicando justamente de la selección española, el promedio de edad que tiene la selección española. Un Jamal con 17 años en Inglaterra, un Bellingham con 20 años que tiene, que ya son referentes, que Bellingham siendo ya referente en el Real Madrid, en Inglaterra, o sea, los jugadores a los 17 años tienen que estar debutando. Cruz Azul también está diciendo que ni siquiera tuvo permiso para viajar a Europa a presentar exámenes físicos y médicos y después va, los presenta, viene, avisa y dice, no, pues ya estoy del otro lado y entonces Cruz Azul dice, ¿cómo? y ahí fue de palabra porque es lo que dicen, ¿no? Las historias que dicen, yo no sé, la oficial, que de palabra el representante con Cruz Azul y Huescas habían quedado en que iban a renovar. Los dejaron de, no, sí, vamos a renovar, no sé qué. Papelito habla, papelito habla, son hombres de negocios, o sea, me sorprende de verdad que pase eso con un club, son hombres de negocios, son hombres que van. de Cruz Azul yo me espero todo. Y que aparte, ¿cuántos años llevan en el negocio? Por favor, papelito habla, que te prometen, que te dicen, que lo que sea, que te bajan la luna, el cielo y las estrellas, que me quedo contigo hasta el final de los tiempos, ah, qué chido, fírmamelo. Claro. Si no te lo firmó, es por algo. Sin papel, no, y a ver, y tenemos el otro caso de Antuna, que sí está viendo todo con el club, que está tratando de, de pues encontrar la salida a Grecia del andano del club, ¿no? Porque le tocaría Chivas y le tocaría Cruz Azul. Ahí está lo que te platicábamos, ¿no? De que al final el club les toca. Pero cuánto más sube darle a Chivas y a Cruz Azul. Sí, y es ahí el tema, que por eso se termina trabando un poco luego las negociaciones de los jugadores mexicanos, ¿no? Yo ojalá que Antuna Lórez salir y se vaya a Grecia, repito, no serán las mejores ligas del mundo, pero al final tienes esta competición y esta formación diferente, ¿no? Y yo sí creo que es de aplaudirse a estos jugadores que salen de esta zona de confort, de estar en su país, de estar con su familia, de estar ganando millones porque ya platicábamos las cifras que se manejan hoy en día en el fútbol mexicano son enormes y salir de esta zona de confort, de irte a un lugar que no hablas ni el idioma, que no conoces a nadie por seguir tu sueño y de jugar en las mejores ligas europeas, la verdad que se produce. Y aparte creo que esas tres salidas, la del canterano de los Tuz, la de Huescas, la de Antuna, nos da un poco de esperanza de poder seguir exportando talento, ¿no? Porque ahora se regresa Jorge Sánchez otra vez a Cruz Azul y se regresa Orbelín Pineda a los Rayados de Monterrey. Entonces, yo creo que sí nos da un poco más de tranquilidad y de verdad los clubes y regresamos a lo mismo y vamos a parecer cantaleta, pero deberán apoyar a los jugadores y la Federación Mexicana que ahorita en el caso de Huescas se involucra y le diga, a ver, brother, pues es que... Ya está la lana. Ya está. Y lo que queremos y creo que como equipos y como dueños de los equipos y como cara del fútbol mexicano lo que queremos es que se vayan. O sea, échanos la mano también tú y quítate tu berrinchito, ¿no? Claro, no, la verdad es que sí, al final, a ver, es como el caso de Luis Chávez Pachuca, ¿no? Que en su momento... Claro. Luis Chávez, no Cristina de Monterrey, tuvo que pagar su cláusula de recesión, una cláusula de recesión que estaba en 15 millones de dólares, si no me equivoco, que tuvo que pagar el jugador. De su bolsa. Entonces, al final, son situaciones, y me acuerdo mucho que en Twitter, en X, como le quieran llamar, que ya estaban varios jugadores de que yo te echo la mano, yo te pongo dinero, que no sé qué, yo creo que al final, a ver, es como si Pachuca se hubiera puesto de que ya me estás pagando el cláusula de recesión, pero no quiero y los voy a demandar, o sea, al final, club, sorry, tú mismo, cruzación, tú pusiste esa cláusula de recesión, no la puso el jugador, tú la pusiste, ya tanto y dos millones de dólares que pusiste en el contrato, sorry, o sea, si te fue un jugador, lo lamentamos, y a la próxima ponte vivo, sí, exacto, ponte más vivo con tus jugadores, y nada, quieres vender a alguien, háblalo desde antes, o le ves posibilidad de vender a alguien, lo hablas desde antes y lo cierras, lo firmas, es lo que decimos, o sea, al final, tenías un jugador, tú ya habías visto a tu jugador y sabes el potencial que tenías, no pones una cláusula de recesión de dos millones, no, o sea, si quieres apoyar a tu jugador y quedarte con un porcentaje, aquí Cruz Azul no quería perder por ningún lado, no, no, se vieron muy vivos, según ellos, y no quisieron perder por ningún lado, pero al final, le salió el tiro por la culada, sí, exacto, y como decimos ya, abogados en el tema, dicen que es muy difícil que vaya a proceder esta demanda que quieren poner el club, pero les tendremos más información entre 30 y 40 días que puedan dar la resolución, después de los 40 días yo veo muy difícil que se pueda conseguir algo, sí, no, yo creo que ya, ese tema ya fue y Cruz Azul va a tener que dejar su berrinche por su lado y sorry a lo que sigue, ni modo, vendan a Antuna, de Antuna sí les va a tocar un porcentaje y a enfocarse en el, en la liga, ¿no? Que como ya sabemos arrancó la semana pasada con ciertos resultados opresivos, América rápidamente perdió su partido contra San Luis, Pachuca que pierde contra Monterrey, Pumas que termina goleando a León 4 por 1 y esta jornada número 2 que arranca el día de mañana viernes justamente con tu América contra Querétaro vamos a ver qué tal les va y partidos interesantes sinceramente tenemos un León contra Pachuca que creo que puede ser interesante Monterrey Cruz Azul Monterrey Cruz Azul es un buen encuentro Santos contra Pumas hay cartelera para viernes y sábado porque pues el domingo no hay Euro ni Copa América estos dos días y ya el domingo tenemos estas finales entonces va a estar bueno el fin de semana va a estar muy bueno y también recordarles que ya estamos a muy pocos días de que arranque los Juegos Olímpicos entonces si estamos a pocos días y saben que también la final de Wimbledon está el domingo o sea todos desde mañana si se quieren levantar muy temprano no salgan el sábado no salgan el sábado queden en sus casas queden en sus casas aparte está llaviendo está rico vean el deporte pásensela bien ustedes que no tienen que trabajar temprano disfrutenlo disfruten yo creo que Alcaraz va a llegar a la final lo de Alcaraz si ustedes han llegado hasta este momento del episodio si vienen manejando si vienen lo están viendo en YouTube porque ahora también ya nos encontramos en la plataforma a través del canal de Troop suscríbanse por favor y mándenos una fotito de que nos están escuchando para que nosotros podamos repostearlo para que podamos platicar con ustedes y recuerden que el lunes nos vemos a través de las redes sociales de Instagram para poder platicar con ustedes más cercano y pues ya no se pierdan no se lo pierdan si lunes en vivo a través de nuestros Instagram como estás en Instagram para que soy como Alex lo ve en cualquiera de las plataformas yo como Brice Mata así que aquí abajito también está la pleca para los que nos están viendo en YouTube y nos vemos el próximo lunes también mándenos quién va a ser su favorito para estas finales quién va a lograr alzar las copas en ambos continentes y nos vemos la siguiente semana que tengan bonito día noche, tarde la hora la que sea que estén escuchando viendo esto les mandamos un beso enorme cuídense el próximo lunes